Como vuelvo a decirle, no me considero un escritor profesional, hay mucho por dar, hay mucho que es lo que hay que pulir, pero en la medida que se pueda pulir, dar lo mejor de cada uno y mostrarle a la gente este arte, porque especialmente yo en lo personal considero un arte, además de una función, y poder mostrarle y poder llegar a causarle esa realidad que uno la muestra y que nadie escapa. Así es. Y esa es la tarea del escritor, ¿no? Seguir formándose. Ahora tenemos la oportunidad de tener talleres literarios que hace unas décadas era imposible. El escritor se formaba de una manera completamente diferente. Acá nosotros en el taller del espacio de Picuro tenemos a la profesora Noelia Mónaco, que ella conoce cómo surgieron los talleres literarios, cómo se formaban antiguamente los escritores. En cambio ahora, como bien resaltaste, las nuevas tecnologías, que el mundo ha cambiado, nos podemos conectar más fácilmente. Hay muchísimos talleres literarios que te ayudan a aprender y eso justamente nosotros es lo que queremos hacer en el espacio de Picuro, porque contamos con muchos escritores y nos podemos ayudar entre nosotros. La opinión de una persona o la lectura de otra nos puede ayudar a mejorar nuestra escritura, ¿no? Sí. Hay escritores que pueden estar o no de acuerdo con cada uno. Me ha tocado en lo personal. Escritores que no se opusieron a mis ideas. Obviamente eso necesitó de enseñanza y poder perfeccionarme en lo posible. Yo creo que cada uno tiene una postura personal, pero en lo posible tratar de llegar y tratar de ver qué podemos pulirnos en ese sentido y qué es lo mejor que podemos dar. Y eso me sirvió en lo personal de mucha enseñanza y he dado lo mejor de mí en este camino. Así es. Bueno, mi querido amigo Mariano Alarcón, quiero agradecerte por esta entrevista y quiero que le digas a la gente, a los oyentes de Radio Universidad, cómo contactarse con vos, cómo conseguir tu libro, cómo estar al tanto de tus trabajos, de tus proyectos y sobre todo vos que estás en el arte y en la literatura. Bien, a los oyentes, muchas gracias por estos minutos. Mi obra, se llama mi libro, que ya va a ser un año de la publicación, se llama Nazareno, una historia para sobrevivir, de la editorial Tinta Libre. Pueden entrar a la página oficial de la editorial, www.tintalibre.com.ar. Allí buscan el libro Nazareno, una historia para sobrevivir, de Mariano Alarcón. Y si no, a través de mis redes, que es mi Facebook José Alarcón, entre paréntesis Mariano, porque escribo con seudónimo. Y allí, bueno, se ponen en contacto para poder facilitarle el libro. O si no, a través de las redes propiamente del taller del espacio de Picuro. Allí, puntualmente, le van a dar la información de cómo poder llegar y poder obtener mi obra. Será un placer poder seguir teniendo a contar con mayor cantidad de lectores y mostrarle qué es lo que he podido dar en este último tiempo. Algo también para añadir ya, finalmente, que al final del año pasado me he reunido, porque el libro trata varios temas, entre ellos, la temática de los refugiados, consecuente de estos últimos conflictos bélicos. Y me he reunido con un grupo, una fundación, donde trata y ayuda a este grupo de gente. Y bueno, les he entregado una copia del ejemplar, que esta fundación la dirige la reconocida religiosa, la hermana Guadalupe. A fin de año, bueno, allí les he entregado una copia del libro, y ellos han quedado contentos de lo que pude hacer en la lucha de ellos. Este encuentro fue en la ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? En Buenos Aires, allí está la casa del refugiado, allí está el museo, de lo que tratan este grupo de gente, los refugiados. Y me gustó regalarles una copia del ejemplar que ha quedado atesorado como parte de lo que fue, bueno, parte de lo que es la lucha que ellos diariamente lo realizan. Te mando un abrazo, mi querido amigo, estamos en contacto, y bueno, ya sabés que el próximo mes comenzamos con el espacio de Epicuro, un taller de lectura que también está un poco volcado u orientado hacia la escritura. Muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias a vos y saludos a todos.